Hoy estamos tristes, más tristes que nunca Y nos cuesta tanto decirnos adiós, nuestras ilusiones se han quedado truncas No tiene remedio, lo ha querido Dios, no, no llores mi alma, que ya falta poco Déjame mirarte por última vez, yo también de pena, estoy casi loco Más te juro mi alma, que retornaré Bésame mi amor, fuerte por favor, para retenerte en el recuerdo Yo sé que pronto he de sentir un gran vacío, como si alguien me quitara lo que es mío Bésame mi amor, por última vez, puesto el corazón en este beso Para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente, y abocarlo tristemente, cuando ya no estés Bésame mi amor, fuerte por favor, para retenerte en el recuerdo Yo sé que pronto he de sentir un gran vacío, como si alguien me quitara lo que es mío Bésame mi amor, bésame mi amor, por última vez, puesto el corazón en este beso Para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente, y abocarlo tristemente, cuando ya no estés Bésame mi amor, lo que es mío Ya no es la verdad, y abocarlo don't know Gracias.